El titular de la AFSCA, Martín Sabatella, comunicó al Grupo Clarín el inicio del proceso de oficio para adecuarse a la Ley de Medios, luego del fallo judicial que la puso plenamente en vigencia. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, nombró a la actual Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Nahón, como nueva embajadora en Estados Unidos. Por la tarde encabezó la ceremonia de egreso conjunto de oficiales del Ejército, la Armada y la Aeronáutica. Más tarde, la mandataria se reunirá en Casa de Gobierno con Susana Trimarco, luego que la Justicia de Tucumán absolviera a los tres imputados en el caso Marita Verón. El Vice Ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que con los planes de vivienda Procrear se quintuplicaron los créditos hipotecarios. Emprendedores y artesanos de todo el país ofrecen sus productos en la Cuarta Feria Navideña hasta el 22 de diciembre en el edificio de la Televisión Pública, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Carlos Bianchi es el nuevo director técnico de Boca Juniors y será presentado oficialmente el miércoles a las 18.